Se escucha por todos lados, es un hombre que ahora pesa En Morales es nacido, en Santa Rosa está su empresa El Triángulo en Guanajuato, en T-Power trae su nombre Si se menciona el Estado, son terrenos de aquel hombre Su gente los carga al tiro, el Escocia Antonio Yepe Ya en el uso de las Bermudas no más corren los corrientes Y por más que lo han buscado, no lo encuentran los dojetes Que cabrones te encontraron una bruja entre alfileres Que está fácil encontrarlo, es lo que pensó el gobierno Ya no le sigan buscando, van a encontrar el infierno De cabrones y de jefes, en la tierra en Guanajuato Es querido y protegido, porque a muchos ha ayudado Mientras siga el señor vivo, ahí les dijo en un recado Mi Estado ni un putarraco va a venir a arrodillarlo Sin aviso, van pa'l piso, es el estilo que formamos Nos damos un matadón, antes que estar encerrado El señor hay en la tierra, un día junto a sus muchachos Van todos encapuchados, con chalecos y equipados Las metras y camionetas, bien parejas y alineadas Dijo como baila Petra y el señor cantó la reta Vieron que su gente es verga, el viejo no anda con mermas Pa' los trompos son las cuerdas, señor Marro se respeta Los chavalos son chingones, y sus gallos importados En los nervisientos ponedianos han zumbado varios Mis chavalos son valientes, y a los que están encerrados Saben que aquí está mi mano, yo no voy a abandonarlo Si en el camino topamos a aquellos uniformados De esos que se andan vendiendo a tiros molesto pa' amor Le agradezco a los chavalos que se toparon la muerte Por la empresa dieron todo, así mueren los valientes En la batalla se pierden, que se echando de verga Lo nací pa' correlón Aquí no hay marro encerrado Les dejé el comunicado a los que me traicionaron Cuando le extendí mi mano, la bandera me voltearon Patrullar es lo de menos, entre brechas y los cerros Los conozco arriba, abajo, por eso son mis terrenos Bandas famosas me encantan también los grupos norteños El Cañitas que no falta y el Dorpe siempre a mi lado Al mando y a la orden, cargo un gallo bien jugado Si quieren armar desorden Junto a todos mis chavalos Tomen asiento señores En terrenos del marrón No, 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 no Gracias.